Muy buenas Iván, otra victoria del Portugalete, se vuelve a la senda de la victoria, ¿cómo sienta esto? Muy bien, al final creo que sobre todo después de las dos semanas anteriores que veníamos con dos derrotas consecutivas, pues bueno, qué mejor que volver a encontrarnos con la victoria en el último partido del año para poder también dar una alegría tanto a la afición como al equipo, que veníamos dos semanas un poco no desanimados porque sabíamos que podían estar dentro de los planes y seguramente nos vaya a volver a pasar durante la temporada, pero bueno, hemos sido conscientes de que teníamos que venir aquí, pelear, competir como nunca, olvidarnos de las dos derrotas anteriores y el equipo creo que ha dado la talla ante un equipo muy buen equipo, en un campo muy complicado como es Tavira, que solo había ganado un equipo aquí, otro equipo había empatado y todos los demás se había ganado la cultural, y bueno, pues muy contento y muy orgulloso con el equipo, sobre todo por los chavales, pues que bueno, hemos estado dos semanas en la mierda, como se suele decir, y pues ahora tenemos que saber valorar también la victoria y saber que hemos estado en la mierda para intentar, pues no volver a ella. Este partido hemos visto un Portú con alguna rotación, con Izurieta titular, con Fran Gil de titular, esos cambios, bueno, ¿qué buscabas con esos cambios en el once? Bueno, lo dije, ¿no? Al principio de temporada que yo quería que toda la gente que está en la plantilla sea importante, todo el mundo va a tener sus oportunidades y bueno, después de una racha negativa, como son dos partidos seguidos perdidos, pues creo que la gente que más puede dar por el equipo ahora mismo es la gente que, bueno, que tiene hambre, ¿no? Que tiene ganas de poder demostrar, que tienen esa pequeña rabia de que el míster, en este caso, no les está dando los minutos que ellos creen que pueden tener o que se pueden merecer, y ha ido un poquito por ahí, ¿no? Aparte de que también teníamos bajas también, sobre todo en la tal izquierda, al final con las lesiones de Hugo y de Lías, pues hemos tenido que trasladar a Iñaki fuera y demás, pero bueno, pues al final creo que, tanto Fran ha salido, había disputado muy pocos minutos, ha dado mucho por el equipo, sobre todo a nivel altitudinal y Zurieta, pues también, ¿no? Al final, después de la lesión que tuvo en pretemporada, le estaba costando entrar, pero bueno, llevaba ya semanas buenas haciendo en los entrenamientos y hoy le ha tocado, le ha tocado a él. La Kultú, al principio de partido, sobre todo, ha mostrado mucha presión arriba, ¿no? No ha dejado al Portus a cara de balón jugado y se ha forzado a jugar mucho el largo, ¿no? Sí, han salido muy fuertes, ¿no? Ellos, la verdad, que se veía, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha notado un poco la extra motivación, piensa que pueden tener muchos equipos cuando juegan contra el Portugalete, ¿no? Y han salido muy fuertes, es cierto que, que bueno, ha habido en esos primeros 10-15 minutos momentos en los que hemos podido estar algo superados y al final, pues bueno, fruto de la apretada de ellos y, pero bueno, sabíamos que no iban a aguantar a ese ritmo todo el partido, ¿no? Y que era cuestión de tiempo, madurar el partido, tener calma, pues bueno, saber interpretar cuando eran momentos de tener un poquito más de balón y cuando momentos de tener que jugar un poquito más directo como hemos acabado jugando en los últimos minutos y creo que el equipo ha respondido bien en eso. También la pegada del Portugalete al final, sobre todo, se ha visto. Igual al principio ha costado un poco más, pero al final el equipo ha sido muy efectivo por arriba. ¿Tú cómo has visto los goles? El primero igual ha sido un golpe de suerte, pero el segundo un golazo, ¿no? Sí, el primer gol, ya te digo que no lo he visto muy bien desde el banquillo, ¿no? Porque me ha pillado en el banquillo del otro medio campo y sí que he visto que era un golpeo de Marcos, el portero ha parado y creo que se le ha escapado y, bueno, ha sido un poco, un gol un poco raro, pero cuenta igual, ¿no? Y al final, pues bueno, había que abrir la lata, ya lo hemos hablado antes en el Vestorio y además, que si hacíamos el primero seguramente puede acabar el segundo y, pues el segundo un golazo, ¿no? De Íñigo, o sea, al final, ¿qué te voy a decir de Íñigo cuando, con el golpeo que tiene y con el hambre que tiene de hacer goles siempre? Pues en cuanto he visto que cogía el balón ya en la frontal de área y podía armar el tiro, yo ya lo he visto dentro. Quedan exactamente 20 partidos de liga, queda mucho todavía por jugar, ¿no? Nada, queda un mundo, queda la vida, ¿no? Al final, pues bueno, parecía que para mucha gente estábamos muertos, ¿no? Después de los dos partidos que hemos perdido, que es cierto que eran dos partidos importantes porque eran rivales ahora mismo directos, ¿no? La clasificación, pero bueno, yo digo desde el principio, ¿no? Si algo tiene este equipo es carácter, personalidad y cada día lo se demuestra, o sea, se pueden perder partidos, pero a eso no le puede reprochar nadie nada, ¿no? Me parece que los chicos se dejan siempre el 150% y en ese sentido estoy muy orgulloso del equipo, pero queda muchísimo. O sea, sabemos que va a haber más altibajos, que va a haber otras rachas seguramente, pues también negativas, que perdamos dos o tres o incluso cuatro partidos seguramente, pero bueno, ahí el equipo tiene que ser fuerte, igual que nosotros hemos pinchado dos partidos, los demás equipos también lo van a hacer. Sienta, supongo que sienta muy bien, ¿no? Ganar a una Kultu que está en buen estado de forma, encima de su campo, como tú has dicho antes, volver a sienta la victoria así, el 2023 se encara bien, ¿no? Sí, 2024, perdón. Sí, 2024. Sí, era importante, ¿no? Ganar hoy, o por lo menos no perder, ¿no? Después cuando vienes de perder dos partidos seguidos, pues lo importante es intentar, ya les he dicho en el vestuario también antes del partido, intentar, primer objetivo, mantener la portería cero, porque eso ya te lleva a tener que llevarte a algún punto para la Florida y, pues bueno, intentar ganar el partido, ¿no? Hemos visto que no hemos venido aquí a empatar, no hemos venido a especular, no hemos venido a ganar el partido, a saber sufrir cuando nos toca sufrir y aprovechar nuestros momentos cuando estábamos mejor, como creo que ha sido la segunda parte, que hemos sido superiores y, pues bueno, el premio nos ha llegado, ¿no? Era importante ganar para volver a coger la confianza y, sobre todo, pues ahora poder descansar hasta el Día de Reyes, que tenemos el siguiente partido y que la gente se pueda ir un poco más contenta y un poco más tranquila en las fiestas. Y ya como último, ¿cómo valoras tú esta, bueno, esta ida todavía no ha terminado, pero esta primera fase de la temporada, ¿cómo la valoras? Yo la valoro con una valoración bastante positiva, ¿no? Al final, pues yo veo cómo crece el equipo en el día a día, yo estoy todos los días con el equipo en los entrenamientos, veo, aparte del grupo humano que hay dentro del vestuario, futbolísticamente y lo que se dejan todos los jugadores, evidentemente hay partidos que estamos mejor que otros, pero yo veo que el equipo va dando pasos, ¿no? Y por tanto, es cierto que, bueno, pues estamos compitiendo contra otros equipos que son proyectos que ya se conocen de… o son continuidades, mejor dicho, y, pues bueno, está costando en ese sentido. Ahora mismo estamos, me parece, a seis, ¿no? Del… Sí, a seis del primero y a tres del segundo, sí. A seis o a tres, pero, bueno, hace un mes por ahí estábamos igual de puntos para quedar primeros, ¿no? Esto cambia de un día para otro, entonces, pues bueno, tener tranquilidad. Nosotros mirarnos a nosotros mismos, tenemos muy claro que no tenemos que mirar mucho a los rivales y seguir mejorando, ¿no? Saber que tenemos que trabajar, que en eso, pues, no podemos perdonar ni un minuto. Es que le casco, Iván. A nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!